Él es Darius, así se llama, ese es su nombre. Es el CEO de Desarrollo y Tecnología de C.O.T.P. Y él explica la funcionalidad de la plataforma. E inclusive, él habla acá en este video acerca de los modelos HFT. Vamos a despertar ese espíritu investigativo y vamos a comenzar a ver si de lo que él habla tiene coherencia. Voy a buscar acá en Google qué es eso de HFT. Vamos a buscar por acá, él habla de HFT, trading. Vamos a buscar a ver qué pasa con esto. Dice que es, sus siglas en inglés, High Frequency Trading, es un tipo de trading que se realiza en los mercados financieros utilizando potentes ordenadores y algoritmos de forma automatizada. Su principal virtud, la velocidad de procesamiento permitiendo realizar operaciones que duran fracciones de segundo. Entonces, a eso se refiere él. Ahora, hay algo que yo también quiero compartirles, un nuevo artículo que lo encontré en el Digital Journal donde le hacen ciertas preguntas a nuestro CEO de tecnología. Digital Journal es uno de los diarios de tecnología más prestigiosos allí en Estados Unidos. Ustedes pueden buscar esta información. Les estoy enseñando la ruta de investigación para que ustedes hagan lo que yo tuve que hacer cuando decidí iniciar en este nuevo modelo de negocio de trading de alta frecuencia. Entonces, les brindo los parámetros para que se den cuenta que esto yo no me lo estoy inventando. Está en la web. Ustedes pueden buscar con toda la tranquilidad. Colocan COTP Exchange en Google y van a encontrar estos artículos de estas revistas. En el Digital Journal dice, la seguridad de los fondos de los usuarios está garantizada porque el intercambio COTP crea su propio motor de coincidencia comercial de alta frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el robot o la plataforma? Buscarme coincidencias comerciales en el mercado. Ustedes dicen lo siguiente. Con la industria de la cadena de bloques madurando gradualmente y su aceptación por parte de las principales instituciones, la transformación de la industria financiera tradicional será una tendencia común. Basado en el algoritmo de transacción de alta frecuencia, se pueden realizar millones de transacciones todos los días y todas pueden ser anuladas por el aumento del intercambio COTP. A diferencia de los intercambios comunes en el mercado, los intercambios de COTP se distribuyen en todo el mundo y generalmente están a cargo de comunidades anónimas. Acá donde habla de Darius, mira, Darius, el del video, dice, CTO de COTP, CEO de COTP, dijo, Si la mayoría de las transacciones ocurren en el momento del descubrimiento de los precios, entonces necesitamos tener una estrategia de creación de mercado más compleja. Darius se ha dedicado al negocio de transacciones de algoritmos desde el 2006 e ingresó al mercado descifrado en el 2016. Según Darius, si un robot de transacciones puede realizar sus transacciones más rápido que sus competidores, se pueden generar ganancias más rápido que el mercado. COTP puede incluso ejecutar un nodo y actuar como un identificador de modo que puedan reorganizar las transacciones en un bloque para garantizar que sus transacciones se puedan realizar más rápido que otras. Imagínate la tecnología que estamos usando, es una tecnología de punta. Lo que estos cerebros crearon no es copia de ningún modelo de asiático, ni europeo, ni africano, nada, nada, cero. Esos son pioneros en este modelo de trading de alta frecuencia. Entonces, al realizar transacciones en el círculo de divisas, especialmente cuando se participan en proyectos de contrato, cada tono y el tiempo de inactividad se convertirán en dos de los mayores problemas del mercado. El problema es que el tiempo de inactividad en un periodo corto pueda llevar a las personas involucradas en la industria de las monedas a romper posiciones directamente y causar pérdidas graves. Ahora, ¿cuál es la solución? El equipo de investigación y desarrollo del intercambio COTP se origina en todo el mundo y tiene una rica experiencia en gestión financiera y el desarrollo de tecnología de cadena de bloques. El motor de coincidencia de transacciones de alta frecuencia desarrollado de forma independiente puede llevar a una gran cantidad de transacciones simultáneas, lo que supera con creces a la mayoría de los intercambios en el mercado. Las transacciones de alta frecuencia son uno de los aspectos más desacados del intercambio COTP. El par de transacciones de coincidencia de alta velocidad puede resolver perfectamente los problemas de atasco y tiempo de inactividad en la operación del intercambio. Es la principal garantía de COTP para garantizar la experiencia fluida de los amigos de las monedas y la seguridad de los fondos. La tecnología de billetera caliente y fría, porque así maneja la plataforma, una billetera caliente y fría, garantiza una doble protección de la seguridad del capital. De acuerdo con la comunidad criptográfica, la base criptográfica de la cadena de bloques SHA-256 y ETSA es absolutamente segura con la capacidad actual de la tecnología de descifrado. El principal problema de la seguridad de la moneda digital radica en la preservación de la clave privada. El intercambio COTP adopta el paquete de dinero doble frío y caliente para garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios. Seguro y confiable, desarrollado por el equipo técnico más importante del mundo, tiene un sistema de control de riesgos financieros maduro, cumple con el estándar de seguridad de moneda encriptada, CCSS, y múltiples mecanismos de seguridad que pueden garantizar la seguridad de los activos. El motor de coincidencia de transacciones, de alta frecuencia de desarrollo propio, puede transportar una gran cantidad de transacciones simultáneas y el rendimiento de coincidencias de hasta 5 millones de transacciones por segundo. Entonces acá donde yo les digo, nosotros como comunidad que no superamos las 15.000 personas muy posiblemente, no agotamos ni siquiera el 1% de la capacidad del robot, porque son 5 millones de transacciones en un segundo. La arquitectura distribuida única garantiza la mejor experiencia del usuario del mundo, estable y confiable. La arquitectura de alta disponibilidad y recuperación de desastres multinivel líder en la industria, la tecnología de compensación y alojamiento descentralizado y el sistema de ataques super anti-DDoS siempre pueden garantizar la seguridad de la plataforma. La descentralización es la tendencia del desarrollo del intercambio en el futuro y el intercambio COTP está expandiendo el campo de DEFI y fortalecerá a COTP nuevamente, haciendo que COTP sea más prometedor en un futuro, brindan la información, la persona de contacto, correo electrónico, en qué país se encuentra, página de internet y todo este asunto. Bueno, otro artículo de Times News World, también prestigioso de los Estados Unidos. Vamos a ver qué me dicen. Dicen, ese artículo salió el 25 de noviembre del 2021. Dice, comunicado de prensa global, se informa que COTP, el intercambio de activos digitales, se lanzó oficialmente a la 00 AM, hora del este, del 20 de noviembre. Esta vez se lanzó COTP 1.0.5. COTP es una plataforma de activos digitales que se enfoca en el comercio de activos digitales en el mercado extrabursátil y en el acto, brindando a los usuarios un entorno comercial más libre y seguro y permitiendo que más personas en todo el mundo ingresan en la industria de las criptomonedas. El intercambio de COTP fue fundado por Crypto OTC Trading Plataforma Límite. De los que preguntaban que cómo se llama la plataforma, ya esto estoy diciendo, mira, es COTP fundado por Crypto OTC, eso es Mercado OTC, Mercado OTC, Comercio Peer to Peer o Persona a Persona. En Colorado y en la sala hay personas que viven a la vuelta de la oreja de la compañía. Su objetivo es resolver los problemas existentes en el comercio de activos digitales, hacer que el comercio de divisas digitales sea más justo, eficaz y transparente y brindar servicios para los entusiastas de blockchain en todo el mundo. Basado en la tecnología del Big Data, el intercambio COTP es una transacción lucrativa distribuida por nodos en toda la red. Diseñará nodos en los principales países y ha cooperado con más de 3.000 comerciantes extranjeros. Ahora, vamos a hablar acá, por acá, bajito de algo chévere. Mars Brown, es el presidente, el actual CEO de COTP, dijo en una entrevista, en comparación con la moneda nacional tradicional, la moneda digital tiene las características de transnacional, descentralización y privacidad. La moneda digital es una propiedad privada a persona real que no se devaluará por los cambios de política nacional, la inflación u otros factores. Mars también dijo que para el cumplimiento y la legalidad, escuchen muy bien, COTP tomó la iniciativa de solicitar la licencia de MSB, de la Oficina Financiera de Estados Unidos, y está muy dispuesto a aceptar la supervisión del gobierno. Él cree que es una tendencia que las transacciones digitales sean reguladas por el gobierno. Se informa que COTP obtuvo la licencia MSB emitida por la Oficina de Cumplimiento de la Ley Financiera del Departamento de Finanzas de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos le permite realizar transacciones de moneda, activos virtuales, activos digitales, divisas y otras transacciones en todo el mundo. ¿Vale? Listo. Eso, súper importante, que ustedes lo vieran. Esa es la parte técnica. Yo ahorita vamos a ir a la plataforma. Pero resulta que la plataforma, ella no está sola en el mundo. Esta plataforma cuenta con más de 3.000 agentes comerciales. Y esos agentes comerciales se encuentran en cada uno de los países. Esa plataforma se alimenta para poder tener una velocidad de generar órdenes mucho más rápidas que la competencia ella recibe constantemente Big Data. ¿Qué quiere decir? Que esos agentes comerciales están lanzando la información acerca de los mejores precios en cada uno de sus países. Por eso, cuando nosotros pedimos una operación siempre salen sobre en qué país se va a hacer la transacción y qué operador fue el que hizo la gestión, digámoslo así, en cierta manera. Entonces, el robot lo que hace es llenarse de información, de datos, de estadísticas, de precios de mercado y así poder alcanzar los mejores beneficios para nosotros. Bueno, estoy acá ya en la plataforma. Le voy a explicar los datos que me está ofreciendo la pantalla. Actualmente tengo unos activos totales por 136.154 dólares. Donde dice procesando es el capital que está en operación, que está ejecutando. Eso es lo que en este momento está en compra y venta. Tengo un saldo igual de 4 dólares con 900 centavos. Pero resulta que también me arroja unos datos interesantes. Por ejemplo, me dice que en el día he tenido 77 transacciones exitosas, que el beneficio comercial de hoy es de 3.967 dólares. Es lo que he generado de ganancias en el transcurso del día. Acá donde dice importe comercial son las veces que el dinero ha estado circulando cada dos horas. Entonces, si yo sumo desde las 11 de la noche de Colombia al momento, el importe comercial superaría el millón 322 mil dólares. Es decir, las veces que yo he transaccionado mis activos digitales. Acá en la parte donde dice estadísticas de beneficios, doy clic y él me enseña lo que he generado por día. Por ejemplo, hoy llevo la suma que le indiqué. Ayer generé 4.074 dólares. Entonces, dos días atrás, el 21, 3.666. Mira cómo va aumentando. Mira cómo va aumentando drásticamente con el tema del interés compuesto. Y ahora les voy a explicar cómo funciona el interés compuesto dentro de la plataforma, que es algo sumamente increíble. Entonces, si podemos fijarnos, el día 17 de marzo, yo tenía beneficios de 2.889, 3.086, 3.282, 3.157, 3.666, 4.074. Y creo que me falta otra operación y pasaría de 4.100, 4.300 el beneficio de hoy. Bueno, acá arriba me dice que desde que yo estoy trabajando con la plataforma, he solicitado 10.413 transacciones exitosas, que el importe total, todas las veces que el dinero ha estado girando, superaría los 27 millones de dólares, 629.113, y que el beneficio total ha sido de 82.478 dólares. Vale, listo. Voy a pasar algo de saldo a la wallet para que podamos mirar la práctica. Acá en la parte de personal, la compañía tiene diseñado un plan que le voy a explicar a aquellos que dicen, bueno, si yo invito personas, cómo gano y tal, le voy a explicar. Acá se gana de una manera muy rápida, porque la compañía tiene diseñado pagar en un unilevel a tres generaciones no más. Tres generaciones no pueden pagar más, porque eso no es network marketing. Ellos están regidos por las leyes financieras y solamente les permiten pagar tres niveles. Entonces, por ejemplo, acá en el nivel uno, me dice que yo, mi equipo en el nivel uno, me ha generado 4.126 dólares. Ahora, ¿cómo se genera el beneficio? Cuando una persona en mi primer nivel invierte, un ejemplo, mil dólares, si esa persona no mueve los mil dólares, no los opera, no gana ni él, ni gana la plataforma, ni gana la estructura. Es mejor que los retire, porque no hace nada. Entonces, cuando usted comienza a operar, inmediatamente a las dos horas devuelve el capital con la ganancia. Y cuando usted recibe la ganancia, inmediatamente el motor que trabaja, el motor de compensación que trabaja en tiempo real, dispara la comisión a esos tres niveles. Entonces, si yo tengo en mi primera línea 10 personas, donde ellos en operaciones en un mes se hayan generado 10 mil dólares en ganancias, yo me llevo el 15% de sus resultados operacionales. No de su inversión, para que quede claro que aquí no se pagan las comisiones basados en el capital invertido de las personas que yo traigo, sino en el resultado de las operaciones. Entonces, si en mi primer nivel se ganan 10 mil, yo me llevo el 15%, serían 1.500. Si en la segunda línea, ellos, el resultado de sus operaciones, también le generan 10 mil dólares este mes, yo me llevo el 10%, quiere decir mil dólares. Y en la tercera línea ocurre lo mismo. Si ellos generan 10 mil dólares en operaciones, yo me llevo 500, es decir, el 5%. Entonces, construir equipo es muy bueno, porque genera grandes beneficios. Ahí pueden notar ustedes que en el primer nivel, 4.126. En el segundo nivel, 12.383 de beneficios. Tengo acá para cobrar 11 dólares, lo voy a cobrar para hacer una operación ahorita, para enseñarles, porque es que todo el dinero está operando ya. Voy para el nivel 3. El nivel 3 me ha generado 7.778 y tengo 6 dólares para cobrar. Lo voy a cobrar. Me lo voy a llevar al saldo de iguales. Ya se los voy a enseñar. Listo. Entonces, voy nuevamente acá a comercio. Mira, el saldo de iguales, que anteriormente era de un dólar, pasó a ser 22. Porque cuando yo cobro mi estructura, mis tres niveles, y le doy a aceptar, así como yo lo hice, envía el dinero al saldo de iguales. Entonces, ahora voy a pedir una operación. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a poner al robot a trabajar. Ya me encontré una operación. Creo que es la bandera chilena. No sé, creo que sí. Me va a comprar y me va a vender. Va a comprar a 7.96 y va a vender a 806.5. Y me dice que va a tomar, de mi saldo de iguales, va a tomar 15 dólares. Supongamos que yo no quiero esta operación. Solamente voy a hacer esto de una manera educativa. Yo puedo cancelar esto y puedo pedir otra. Y puedo hacer las veces que quiera cancelarle y decirle al robot que no, que me busque otra. Le voy a decir que no, que me siga buscando más. Eso que yo estoy haciendo, le voy a contar un dato curioso. Mira, encontró un proveedor de Colombia. Dice que va a comprar a 3.660, que es el precio del mercado, y va a vender a 3.695. Pero no, voy a darle cancelar. Eso que yo estoy haciendo de pedir y cancelar, le voy a contar una anécdota. Cuando yo llevaba tres días, me entró una inquietud. Yo dije, bueno, ¿y qué pasa si yo le digo que no y sigo pidiendo? ¿Será que me va a ofrecer la misma opción, el mismo proveedor, el mismo agente comercial? Acá, por ejemplo, con otro agente comercial, pero en Colombia. 3.660 a 3.729. Hay una diferencia de compra y venta notable. Voy a cancelar, voy a seguir pidiendo. Resulta que ese día que yo a mí me entró la intriga, porque yo quería saber si esto era verdad, si no era un demo, me la pasé. Mira, no les voy a mentir. A mí no me gusta adulterar la verdad. Lo que yo les hablo, los hablo en base a mi experiencia. Duré una hora. Una hora tratando de encontrar a ver en qué momento él me soltaba algo similar. A ver si era un demo. Y también a ver si el robot se cansaba. Resultado de la operación a la hora. Resultado de lo que ocurrió, el que me cansé fui yo. Porque él siempre me estuvo mostrando operaciones distintas, con operadores distintos, y me paseó por todo el planeta Tierra. Entonces eso me llenó de gran satisfacción. Me dio mucha más confianza de saber que esto es real, que las operaciones sí están pasando. Y que dentro del conocimiento que yo logro adquirir, es que el robot me puede encontrar 5 millones de coincidencias comerciales en un minuto. Por eso reitero, la comunidad actual de esa plataforma de intercambio no explota ni siquiera el 1% de la capacidad que tiene el robot. Voy a aceptar esa transacción. Lo va a decir que sí, vendido. ¿Y qué hace él? Él va a tomar el saldo de mi wallet. Lo que estoy haciendo es entregarle mis UST a la inteligencia artificial para que haga con ellos lo que él quiera, de ir a venderlos, comprar, lo que sea. Eso es lo que estoy haciendo. Voy a pedir otra nueva operación. Ya la encontró. Le voy a dar vendido. Y entra en transacción. Con otro proveedor de otro país. Acuérdense que hay más de 3.000 operadores en todos los países del mundo. Saldo de wallet, 3. Si yo le doy clic al botón pedir ahora, me dice que no se puede porque el saldo es inferior a 5 dólares. Bueno, ¿qué ocurre dentro de dos horas? ¿Qué acaba de pasar con esta transacción que yo acabo de hacer? Él me da acá cada operación. Déjame, yo les enseño por acá. Listo, por acá. Mira, a las 21 horas de Nueva York, yo lancé una operación donde él me tomó de mi saldo de wallet 66.220 dólares. Le voy a dar clic acá. Dice que el tiempo de venta fue el 23 de marzo a las 21, donde el importe de venta fue de 66.220, que el tiempo del ingreso, el tiempo del ingreso, es decir, él me dice en qué momento me devuelve mi capital, que va a ser el 23 de marzo a las 11 y 9, y que me devuelve 66.418, es decir, 66.220 más una ganancia. ¿Cuál es esa ganancia? El 0.3, porque cada operación que yo genero con mi capital me genera un 0.3 cada dos horas, cada dos horas y cinco, siete minutos, que podrán pensar que es muy poco un 0.3 y 10 minutos. Entonces, quiere decir que como el día tiene 24 horas, tú puedes hacer perfectamente bien 11 operaciones. Y si tú sumas el 0.3 por 11, te da un 3.3 diario, haciendo las 11 operaciones. Entonces, el tema del interés compuesto ocurre de la siguiente manera. Aquí no tiene dinámica el interés compuesto ni mensual, ni quincenal, ni semanal, ni diario, porque resulta que en dos horas, cuando él me devuelva estos 136.168 más el 0.3%, se aumentan mis activos totales. En ese momento en que él libera mi saldo de procesando, donde dice procesando, a saldo de wallet, yo puedo hacer dos cosas con mi dinero. Retirarlo a mi billetera de vainas o volver a pedir operaciones. Poner a trabajar el robot para que me encuentre más con incidencias comerciales y lanzar nuevamente una nueva operación. Eso quiere decir que las próximas operaciones dentro de dos horas no estarían basadas en los 136.168, sino 136.168 más el 0.3. Es decir que el interés compuesto aquí se aplica cada dos horas. Entonces es violento, perdóname la frase, pero es violento la manera como crecen los activos. Yo tenía el viernes que di el Zoom y yo, pueden inclusive desmentirme, el viernes que yo di el Zoom tenía 95.000 dólares en activos. Han pasado sábado, domingo, lunes, martes, cinco días y tengo 136.000 y en aumento. Esto no solamente me está funcionando a mí, comunidad que me escucha. Esto le está funcionando a todo mi equipo. Nadie aquí en sala que hacen parte puede decir que han solicitado un retiro y no le ha llegado, porque los retiros que tú solicitas te llegan en menos de tres minutos. El dinero no queda secuestrado, no queda amarrado, no queda sometido, como normalmente han ocurrido porque venimos de ser atropellados por otros modelos de negocios. Aquí el dinero está disponible cada dos horas para ti. Tú decides si retiras o lo operas. Esa es tu decisión. En el momento cuando yo ingresé, cuando yo ingresé a la compañía que ingresé apenas con, yo arranqué con 250, mientras le tomaba confianza, 300, algo así, luego aumenté a 1.000, a 2.000, luego a 2.500. Ese capital que yo invertí inicialmente, si yo tengo mi cuenta en 136.000, si no hubiera retirado nada, en ese momento mis activos tuvieran quizás 180 y algo, porque le he retirado por lo menos unos 35.000, 40.000 dólares. Entonces, ¿cómo no hablar bien de una plataforma? No porque me esté funcionando a mí, muchachos, es que le está funcionando a toda mi gente, de lo cual yo me siento satisfecho, me siento complacido, me siento emocionado de ver a la gente cambiando sus economías. Por eso este es un espacio, esto no es una presentación, reitero, este es un momento para conversar. Venimos de ser atropellados. Mira, aprovechemos esta gran oportunidad que nos ofrece esta compañía de poder sacarle grandes ventajas al mercado de intercambio OTC. Ya teniendo en cuenta el video que les expuse anteriormente, donde podemos comenzar a tomar otro concepto de este modelo de negocio. Ahora, la compañía es pionera en este modelo. Ellos no han copiado esta plataforma de intercambio ni de Europa ni de Asia. La compañía es pionera. Nuestro CEO principal, que es James Brown, y nuestro CEO de tecnología, Darius, ellos son los cerebros que han creado todo este ambiente tecnológico de punta, de trading de alta frecuencia para que tú y yo nos beneficiemos ampliamente. Mira, independientemente del capital que tú inviertas, si te decides a construir equipo, las ganancias son exageradas. Aquí en sala, ahorita le voy a dar al espacio. Richie, levante la mano, por favor. Se nos va a dar una proyección un poco más acertada, un cálculo, acerca del interés compuesto aquí en la plataforma. ¿Listo, Richie? ¿Están en sala? Bueno, gracias, José. Bueno, buenas noches para todos, para todas. Yo soy Richie. Videro un equipo llamado Coplatán. Así que, bueno, para mí es una oportunidad, una bendición, realmente. Poder estar acá y poder compartir algo, la matemática, porque detrás de esto hay una matemática financiera impresionante. Es decir, Cop no, no creo esto de la noche a la mañana, que obviamente no tiene el algoritmo tan avanzado como lo tiene el algoritmo de Cop, pero más o menos nos da una idea precisa. Vamos a observarlo acá, por ejemplo, fíjate. Cuando tú tengas esta tabla, lo único que vas a tocar es esta parte de arriba, aquí. Aquí dice, escribe el valor que deseas invertir. ¿Por qué lo tengo en 10? Cuando yo compartí esta tabla, alguna de las personas de mi equipo me decían, no, hermano, pero no habrá otra tabla donde por lo menos haya una de 100. Dije, no, yo expliqué claro que tú pudieras modificar el valor. Entonces, por ejemplo, con 10, hablemos de 10. Si alguien pudiese decir, con 10 yo no hago nada, me lo han dicho muchas personas. Con 10 no se hace nada en este negocio. Sin embargo, te lo voy a explicar con 10 y después rápidamente con las demás cantidades. Mira, si tú colocas 10 dólares hoy en COP y obviamente haces operaciones manuales porque no hay servicio bot automatizado para esa cantidad, tú observas, por ejemplo, el primer día, 10 dólares a un promedio, aquí lo tenemos, del 3,3% promedio y después le explico por qué dice 3,35 abajo. En esas dos horas, ¿verdad? Tú habrías ganado 10,03 con el caso de lo que me pasó a mí, que es un centavito. La magia de esto es la cantidad de veces en que tú haces interés compuesto al día. Es decir, como decía José, esto no es interés compuesto al mes, como en la mayoría de las empresas, ni siquiera de 15 días, ni siquiera de semana, ni siquiera de un día. Aquí, dependiendo del dinero que tengas en juego, y lo digo porque, pues, dependiendo de las ganancias que tengas, ya que el dinero procesando no acepta centavos, sino recibe son dólares completos. Entonces, por ejemplo, en este caso, hasta que no complete un dólar, pues, obviamente no se nota mucho el poder del interés compuesto. Sin embargo, mira, aquí rápidamente tendrías 0,3. A la siguiente ronda, pues, hipotéticamente tú entrarías con 10,0,3. No vas a entrar con 10. Ya serían 10,06. A las siguientes dos horas, 10,06. 10,09. A las siguientes dos horas, 10,09. Tendrías 10,12. A las siguientes dos horas, comprendes el poder de esto. No es diario, es cada dos horas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, en el momento que tú completes las 11 rondas al día a un promedio inicial, cuando una persona arranca con 10, 20, 50, 100 dólares, tiene un promedio de unas 4 operaciones por ronda. Pero cuando yo superé los 300 dólares, empecé a darme cuenta que ya tenía 5. Cuando superé los 500 dólares, a veces tenía 6 operaciones. Y he notado a veces, ya con más de 3,000 dólares, que he tenido rondas de 7 operaciones. Y seguramente con más dinero, me lo confirmará José, si has tenido de pronto rondas de 8 operaciones. Entonces, fíjate, 10 dólares, tuviste 33 centavos en ese momento. Bueno, eso es ganancia. Muchos dirán, no, pero eso no es nada. ¿Yo qué hago con eso? Bueno, vamos a suponer que no tuvieses más dinero. Esa es la tabla del día. Ahora vamos a ver la tabla a una renta, a un promedio del 3,30, ¿por qué colocamos 3,35? Por el interés compuesto, ¿ok? ¿Y el primer día? Pues sí, 33, el segundo día 68, ahí va subiendo, centavitos, ya que va a ser 11. Ya en el quinto día va a ser 11,79, ya en el décimo día, esos 11 dólares van a ser 3,90. Y, ¡valá! En el día 22, matemáticamente comprobado, ¿verdad? Como digo, pues este algoritmo acá del Excel no es tan profundo. Inclusive, pudiese ser antes. Mira, ya se duplicó, ya son 20. Siguen siendo aparentemente insignificantes, pero el día 30 ya tiene 6,87 más. Bien, ahora vamos al año, porque justamente, menos mal que José publicó, puso ese video al inicio, del poder del interés compuesto, ahí hablaban de años, ¿verdad? Y una persona pudiera decir, ¿no? Pues yo puedo poner mi dinero en años. Bueno, pero el dinero crece así. De otra manera, sin interés compuesto, no crecería. Si tú colocases hoy 10 USDT en COP y te dedicaras juiciosamente a hacer tus 11 rondas al día, mínimo 10 rondas diarias, que lo puedes hacer, la primera a las 6 de la mañana y la segunda a la noche a las 11 y media, alcanzas a hacer bien las 10 rondas sin automático, manual. Mira lo que pasaría en el tiempo. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Fíjate aquí, vamos a minimizar un poquito esto. El primer mes, obviamente, pues el 10 tendrías 26.87, pues ya comprobamos que sí son, miren, 26.87. Si esos 26.87 entran al segundo mes, que lo obvio es que sigan, tendrías una ganancia de 45.34 para un total de 72.21. Y me dicen, guau, en dos meses y 10 se convirtieron en 32 dólares, sí. Tercer mes, 194. Cuarto mes, 521 dólares. En el quinto mes, maravilloso, 10 dólares se han convertido en casi en 1500 dólares, ¿sí? Vamos acá, el sexto mes, 3.700, séptimo mes, 10.000 dólares. ¿Conoces algún negocio? Te pregunto esta noche, honestamente, en el mercado tradicional, donde 10 dólares se convierten en 10.000 dólares en apenas 7 meses. ¿Existirá? Bueno, no sé, yo no lo conozco. A la fija, cuando tú no tengas riesgo de pérdida, al octavo mes tendrías 27.000 dólares, si lo dejas ahí, noveno mes, 73.000, décimo mes, 196.000, y al onceavo mes tienes medio millón de dólares. Sí, esa es la magia de COP. De aquí para adelante, pues cualquier ejemplo es válido, porque obviamente tendrías más dinero, más interés compuesto. entonces al doceavo mes tendrías casi millón y medio de dólares. Genial, impresionante, impactante, esto es una cosa increíble. Increíble. Increíble, pero como no vamos a comenzar con 10, pero lo que quería que vieras es el potencial. En el caso de mi equipo, yo le digo a las personas, mira, por lo menos arranca mínimo con 50, porque yo lo hice. ¿Ok? Entonces vamos a colocar aquí 50 a ver qué sucede. Entonces ya las cosas cambian. Volvamos al día. 50 en el día, ya tendrías 15 a cada de ganancia, 50 a 15, 50 a 30, 50 a 30, 50 a 45, así hasta llegar a 51 a 67. Ah, bueno, fue un día muy interesante. ¿Qué va a pasar al siguiente día? Pues veamos la tabla del mes. Al segundo día, esos 51 a 67, 53, y así sucesivamente hasta el día 22. Fíjate que es increíble que tanto 10 dólares como 50 al día 22 se duplica. Ya tiene 103. Y a los 30 días, 134. Y bueno, ni hablar de la previsión del año porque muchos pensarán que no es creíble. Sin embargo, 50 dólares, ¿verdad? 134 el primer mes, segundo mes 361, al tercer mes 970, cuarto mes 2,600, quinto mes 7,000 dólares. Veamos hasta el quinto mes, 7,000 dólares. Sí, claro. ¿Pero qué pasa si arranco con 100 dólares? Cada vez, si te das cuenta, la columna de la izquierda es más poderosa. Porque como yo te digo, entre más dinero completo tengas para entrar dinero procesando, capital procesando, obviamente te va a botar más intereses. No es como muchas personas que dicen, no, pues obvio que si pongo más, gano más. No, no es por eso. Porque esto no es interés simple. Si tienes más dinero trabajando, a las dos horas, si completas dólares, tienes dólares completos, pues las siguientes dos horas ellos van a entrar aquí. Quiere decir que, por ejemplo, 100 dólares realmente te habrán producido promedio de, aquí tienes, ¿sí? Aquí tienes 335. Y lo mismo, día tras día, pues obviamente ya con 100 ya puedes solicitar, si tú lo quieres, el servicio automatizado, ya no te vas a perder ninguna operación. Por lo tanto, nuevamente en 22 días, pues tu capital se habrá duplicado. Si tienes 100, tendrás más de 200 en el día 22 y en el día 30, 268, 22. Si esta ecuación siguiera así, que sabemos que inclusive es mucho más, pues obviamente en el primer mes 268, en el segundo mes ya tiene 700 y algo, en el tercer 1.900, dejémoslo aquí en el cuarto, 5.000 dólares. ¿Ok? Entonces, si arrancas, ponemos ya con 500 para acelerar un poquito más, pues la cosa se pone mucho más interesante y en el día 1, pues obviamente 501, 50 y así sucesivamente cada día sería 1675. Si lo ponemos en la tabla del mes, pues el primer día 1675 y a los 22 días se duplica. Si te das cuenta, siempre se duplica. 30 días, 1.343 y si lo vemos al año, pues tú mismo harás tus pruebas. Esto es tan solo una idea de lo que tú puedes lograr. Ahora vamos a poner el caso de José con 2.500 dólares. ¿Ok? Pues obviamente pues esto tiene una magia aquí. Mira la gran diferencia que por ejemplo 2.500 en las primeras dos horas ya produjo 7.50. Entonces son 7.50 que van a entrar completos aquí a las segundas dos horas. 15 dólares a las otras dos horas. Esos 15 dólares ya son 22 a las siguientes dos horas que serán 30 dólares más a las siguientes dos horas. 37, 45, 52, 56, ¿verdad? Esto no es interés simple. Es interés compuesto 12 veces al día. Es una locura. Una barbaridad. Ahora, la pregunta de que ¿por qué el 3.35? Porque obviamente cuando tú tienes esta herramienta, esto es tan poderoso que es el interés compuesto, pues el 3.3 deja de ser real. Ya lo he comprobado yo. Una persona con capital de más de 2.500 a 3.000 ya está sobre el 3.35 diario por el interés compuesto. Una persona que tiene más de 5.000 dólares podría llegar fácilmente a 3.80 diarios. Una persona que tiene más de 10.000 dólares fácilmente puede superar los 4 diarios. En el caso de José, no sé si tú has hecho el cálculo, ya 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 dólares seguramente superarán el 5% diario. ¿Ok? Entonces, esto es relativo, pero obviamente lo hacemos aterrizadito para que tú tengas una proyección. Y bueno, pongámosle aquí 5.000 para cerrar para no demorarlo más. Interesante, mira, como día tras día, hora tras hora, 30 dólares, 45, 60, 75, 90 que vuelven y entran otra vez, producen 100 dólares, 121, 136. Una persona que coloca 5.000 dólares inicia con un promedio de 167 el día. Pero aquí tú te das cuenta que al día siguiente ya tiene más. Entonces, ya es el interés de una cantidad mayor. Al siguiente día el interés de una cantidad mayor y así sucesivamente. Nuevamente, la magia, día 22 se duplica, una persona que coloca 5.000 dólares. Estamos hablando de una persona sola, sin equipo. ¿Ok? Que no sabe invitar o no quiere o no tiene la capacidad, etcétera. 10.000 dólares y a los 30 días, que es como se calcula la mayoría de los temas financieros en cálculos de intereses, tenemos 13.000. ¿Verdad? Quiero que veas esta magia, que en la medida que tú colocas más dinero aquí, solamente del día 22 al día 30, que son 8 días nada más, ya casi que empiezas a triplicar el capital. Muchos me han preguntado, oye, pero esto no puede ser. O sea, ¿cómo en 8 días nada más pasas de apenas haberlo duplicado a casi triplicado? Sí, claro. Una persona que coloca, por ejemplo, 10.000, que sé que en la sala, hay una persona que hoy me contactó que tuvo problemas en una plataforma, está perdiendo dinero terriblemente y me dijo, hermano, yo quiero poner ya los 10.000 hoy. Le dije, ya, hazlo. Lo guié, así que lo hago para esta persona que hoy sí tiene los 10.000 verdaderos. Una persona que coloque 10.000 en 30 días ya casi que está triplicando el capital. Es más, esta tabla realmente está muestrando 26, pero nosotros sabemos que un capital de 10.000 no da el 3.35 diario, da mucho más. Por lo tanto, me arriesgaría a decir, o alguien podría hacerlo inclusive más preciso, que en 30 días tiene 30.000 dólares. ¿O no, José? ¿Verdad? Correcto. En 30 días se triplica el capital y ni pensemos en algunos líderes, que sé, que están aquí en la sala también, que los admiro, que son personas que tienen 20.000, 50.000, y como José lo dijo en algún momento, hay gente superior a los 12.000. Bueno, no te extrañes que una persona ponga 100.000 y en menos de 30 días, porque obviamente crece más, tenga 300.000 dólares. O sea, que una persona fácilmente retira su 100, queda con 200 y nuevamente a los 30 días tiene 600.000. Bueno, lo dejo hasta acá como una interrogante, como la cereza del pastel, gracias a José por darme la oportunidad y nuevamente no me canso, te lo digo aquí en público, gracias, gracias, gracias por haber cambiado mi vida de una manera que ni te la alcanza de imaginar. Vale, mi amigo, vale, listo. bueno, muchas gracias Richie por la intervención, fue muy edificante poder hacer la proyección a corto, mediano y largo plazo. Hey, ¿cómo están mis amigos? En este video vamos a tocar las variables que debemos tener en cuenta para poder poner nuestro dinero a trabajar, las variables positivas en las cuales me he basado para empezar a invertir en esta plataforma llamada CotexChain, una de las cuales me está brindando beneficios al día de hoy. Bueno, hay también personas que me han comentado los videos, la verdad que son muy pocos, diciendo que la plataforma es un scam, que aprovechemos mientras dure porque van a terminar yéndose con nuestro dinero y créanme, yo les entiendo, yo también he sido estafado por diversas plataformas que han terminado quedándose con mi dinero. Desde entonces dije que no voy a volver a invertir mi dinero en plataformas que no sean transparentes conmigo o con sus usuarios, mucho menos que no me ofrezcan algún tipo de variables positivas para empezar a invertir. Es por eso que en este video te traigo las variables que identifique en esta plataforma CotexChain para poder empezar a invertir. Yo prácticamente identifique tres variables, me basé en tres variables positivas, claro, que está brindando la plataforma y la primera se trata del producto o servicio real. En este caso CotexChain brinda el servicio de intercambio de criptomonedas y OTC de la blockchain con un sistema de algoritmos automáticos que rentabilizan el entorno comercial de cada usuario tras hacer la venta de sus activos cada dos horas durante las 24 horas del día. Con esto nos lleva a la segunda variable que puede ser importante para muchos. Hablo de el retorno y control de tu dinero. Son de manera inmediata, no tardan más de tres minutos realizarse estas transacciones hasta ser aprobadas por la red, que es la red de Tron, la TRC20. Es decir, con este plus tú estás teniendo el retorno inmediato y control de tu dinero con un mínimo de retiro de 6 USDT. Tú estos retiros puedes hacerlo cuantas veces quieras al día. A diferencia de otras plataformas de inversión que no puede retirar ni un solo dólar durante una semana, 15 días hasta un mes ya que te condicionan este término para poder trabajar tu dinero en el cual pierdes el control absoluto de tu dinero. En cambio, en Cotu puedes retirar a cualquier hora del día y cuantas veces quieras. Y tres, finalmente, con esto quiero llegar a la tercera variable que vendría a ser la seguridad e innovación de la plataforma. Referente a seguridad, hay dos tipos de seguridad a la que me refiero. La primera se trata tras iniciar sesión y retirar tus activos. Primero, para iniciar sesión te pide ingresar el código de SMS que te llega a tu teléfono móvil para poder verificar que realmente eres tú el usuario real. Y segundo, pues para retirar tus activos, es decir, tu dinero, de igual forma te pedirá introducir el código que te llegará a tu teléfono móvil, pero en este caso si se trata de montos mayores te pedirá hacer el KIC o verificación de identidad. Tras hacer la verificación, cada vez que retires te pedirá hacerte un selfie para comprobar que realmente eres tú. Finalmente, la segunda variable de seguridad a la que me refiero es la legitimidad de la plataforma. Si bien es cierto, COD está desde el 2019, aproximadamente cuatro años operando en el Reino Unido y ya más de seis meses disponible en Latinoamérica. Tú al dominio de COD Exchange lo puedes verificar en cualquier plataforma y rebuscar información del dominio de la plataforma, la cual es www.cofts.com lo puedes buscar en ScamDoc o como también en WebsitePlanet.com En ScamDoc he puesto el dominio COD.com y bien, según el algoritmo de análisis de Website de ScamDoc COD.com cuenta con el 86% de legitimidad, o sea, es una plataforma legítima y se podría llegar a decir que es segura. En los detalles de la información de COD.com nos dice que fue creada el 14 de marzo del 2019 tiene más de dos años al día de hoy 2022 aproximadamente ya vendrían a ser cuatro años nos da la información de que su dominio expira el 14 de marzo del 2028 es decir en más de un año o sea prácticamente faltan seis años para que expire esta plataforma como también en WebsitePlanet nos brinda lo que es el estado del dominio nos dice que está registrado que expira el 14 de marzo del 2028 aproximadamente a las 6 y 18.5 segundos y fue creada el 14 de marzo del 2019 la última actualización que tuvo fue el 9 de febrero del 2022 referente a su dominio y bien también existe un grupo VIP donde han brindado el documento de certificación que tiene COD en los estados de Colorado es decir es un documento certificado de regulación y ejecución de la plataforma COD que se dio en el estado de Colorado con un número de confirmación que es el 1384 5553 tú con este número puedes ir a buscar si es cierto este documento y te darás la sorpresa que en realidad sí existe ese documento de certificado de regulación en el estado de Colorado un dato muy importante también nos compartió un usuario en el grupo VIP donde nos dice amigos acá les dejo esta información para los que aún no creen en las transacciones reales que hace COD y aún dudan de la plataforma los comerciantes de COD también son comerciantes verificados en Binance nos envía este comprobante por ejemplo el vendedor en este caso Anwar Enterprise como también lo podemos encontrar en el comercio peer-to-peer de Binance Anwar Enterprise es el mismo vendedor que está en COD y está verificado como también otro usuario de Nigeria si no me equivoco que se llama Concrete Medias el cual también está en Binance en el comercio peer-to-peer Concrete Medias y con la opción verificado bueno esto es un pequeño dadito que nos dio un usuario que estaba a pilas bueno mis amigos está todo en ustedes pueden revisar el dominio de COD en Scandog como en Website Planet o otro sitio web que se buscan y se analizan diferentes plataformas bueno y uno de los últimos puntos importantes es la innovación que ha tenido la plataforma COD Crypto OTC Trading Platform que ha terminado por innovar y actualizar su interfaz ya no es la misma interfaz de hace un par de días o hace un día prácticamente porque hace 5 o 4 horas que se actualizó esta interfaz al 99% de los usuarios de COD les ha terminado por encantar ya que es una interfaz muy rápida y ligera anteriormente cargaba pues bastante pero ahora está muy cómoda la verdad y nada esto es el video hasta hoy espero que les haya gustado el video bye bye